Hablamos de lo que ocurrió hoy en Nado Sincronizado con las sirenas mexicanas. Christopher Rivera estuvo por ahí. Este es de formación. Apenas salían del agua y Nuria Diosdado junto con Karen Machach, fueron a abrazar a la familia para festejar un meritorio onceavo lugar general en el Nado Sincronizado dentro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¡Buscábamos la final olímpica y bueno, superamos eso, estamos satisfechas, nadamos con el corazón y eso es lo que más te queda, poder decir, lo di todo. Es cierto, no se ganó medalla, pero aún así nuestras sirenas causaron sensación entre aficionados extranjeros. Bueno, así es, recibimos mucha alegría del público, tanto rolajeleño como mexicano, eso nos lo llevamos en el corazón siempre y es un recuerdo maravilloso que vamos a tener. Los papás de Karen y Nuria estaban llenos de alegría y es que los sacrificios han sido muchos. Son muchos años de sacrificios, de dedicación, de creer en ellas. Lleva once años fuera de casa viviendo a 700 kilómetros de nuestra casa, en contacto con ella todos los días. Yo creo que es el mayor esfuerzo de una familia, de unos padres, no tener a hija en casa, pero con todo el apoyo de nuestra parte para estar aquí en sus segundos Juegos Olímpicos. Conclusión, el Nado Sincronizado Mexicano por ahora va en pleno progreso. Creo que el volver a estar en la final olímpica hace que el Nado Sincronizado esté posicionado en otro lugar, no solo para nosotros, sino para el Nado Sincronizado Mexicano. Sabemos que viene una generación muy fuerte y que en los próximos Juegos Olímpicos no solo se va a pelear la final olímpica, sino se van a estar peleando en los primeros lugares. Así mismo que México siga siendo potenciado en el Nado Sincronizado, tenemos un buen semillero en México, entonces, qué mejor que sea así. Con imágenes de Marco Sánchez, informó desde Río de Janeiro para Excelsior Televisión, Christopher Rivera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.